Buenas noches amigos, pues espero se estén pasando bien en esta noche, pues la verdad yo ya no aguanto más, no sé si reírme o volverme loco, porque primero un comando armado, luego unos guardias de seguridad, luego un montón de mentiras y ahora un cazatesoros señores. Pues fíjense hasta donde está llegando la alucinación de Vicente Fox, no aguanto de la risa, simplemente esto ya parece un cuento de hadas, ahora salió Vicente Fox a decir que unos cazatesoros estaban buscando un baúl que Vicente Fox tiene ahí de puros centenarios señores, ya la verdad ya no se sabe. Dice, eran cazatesoros y no un comando los que intentaron entrar al castillo de Fox, ahora ya le ponemos un castillo porque hijo de la guayaba ya, ahora sí, por favor Vicente Fox, ya deja esa cosa, maestro, métete a un internado, mira como estás quedando. Señores, señores, con todo respeto, ¿quieren decirle a alguien que deje esa yerbita? Pónganle por ejemplo este caso, ya este psiquiátrico, ya no, 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 no puede ser posible. Vamos a escudriñar esta nota porque realmente está importantísima. Ya las redes sociales, los periódicos le están tirando con todo a Vicente Fox. Ahora, cazatesoros, a rato va a salir que unos piratas se metieron al barco de Vicente Fox a buscarle el baúl donde tiene todo el oro. Qué bárbaro, qué bruto, vamos a ver esto. El presunto comando Armando que intentó ingresar a la casa de Vicente Fox Quesada el pasado fin de semana no era tal. Todo indica que se trataba de cazatesoros que pretendían desenterrar uno que ubicaron dentro del castillo del exmandatario. No, amigo, la neta, yo sé que ustedes que están mirando este video ahorita se han de estar burlando, o sea, han de estar diciendo qué onda con este, con este Vicente Fox. A ver si el día de mañana no sale con que eran unos OVNIs lo que lo querían secuestrar. Los cazatesoros querían desenterrar un baúl que estaba escondido en la propiedad del expresidente, relataron testigos de este hecho ocurrido el pasado sábado en la comunidad de San Cristóbal, en Guanajuato. El pasado sábado Fox Quesada dijo en Twitter que un supuesto grupo armado quiso ingresar a su casa. Fíjense bien, relataron testigos de este hecho, ya hasta involucró más gente Vicente para que la gente le crea. Ya fue al Ministerio Público abrir un acta. Fue de chillón en las redes sociales, como estamos viendo aquí abajo en Twitter. Esta mañana un comando armado presentó a mi casa en una situación grave que requiere inmediata atención. Hago directamente responsable de mi seguridad, de mi persona y de mi familia y de mis bienes al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso ya lo sabemos todos, ya lo hemos leído muchísimas veces. Pero ahora el señor cada día sale con una versión diferente. El primer día un comando armado de militares. El segundo día eran dos elementos de seguridad, un hombre y una mujer. No portan armas. El tercer día salen ahora los mentados cazatesoros. Mañana van a salir los Ocnis que fueron y trataron con un platillo volador. Se paró arriba del rancho Fox, aventó una lucecita y le pegó a Vicente Fox el rayito de Zappen. Ya se me olvidó que iba a decir. Pero eso amigos, eso falta que diga ahora este pinocho de Fox. Ya no se sabe qué más. ¿Qué se puede esperar de este tipo? Ya se lo está acabando, pues la droguita ya lo está dejando todo seco. El cerebro ya se lo chupó. Ya valió cuete, ya valió cuente Vicente Fox. Reforma también había informado que una pareja de escoltas que iba a una boda al centro Fox se equivocó de camino tratando de cruzar por la zona que conduce a la casa del exmandatario. Sí, esta pareja que les decía, de seguridad, no armados, se dieron por otro camino y sí fueron a preguntar a ver si ahí era el lugar donde iban a cuidar a la boda, a los novios. Y no, pues estaba Vicente Fox ahí parado en el balcón. Y los miró acá y todo alucinógeno, ya con su mente toda sucia, cochina que tiene, pues ya su conciencia no lo deja en paz. Entonces, a de haber pensado, ya mandaron por mí. Ahí viene la CIA o la DEA, a de haber pensado. No, eran dos guardias de seguridad. Y el señor, pues bien asustado, le habló a Martita, Martita, ven, mira. Mira, ayúdame, me van a llevar, ahora sí, ya valí cuete, Martita. Martita se le queda viendo y nomás se dice, ay, hijo de la guayaba, ¿qué voy a hacer con este loquito? Y ya, pues, Vicente Fox empezó a crear sus propias historias. Así es Vicente Fox, como un niño chiquito, que lo que él piensa, crea sus propias historias y él piensa que es verdad. Como en un cuento de hadas, no, ahora en un cuento de, de, de piratas, de cazatesoros. Fox Quesada dijo que fueron dos incidentes los cuales tuvieron lugar por la mañana y por la noche. Nada. El primero lo denunció ante el Ministerio Público y el segundo está ligado a la boda en el centro Fox. Nada, la manga, que nada de eso. Todo eso es pura mentira. Igual que de los mentados cazatesoros. Ese cuento no se la creo, que Vicente Fox, que su mentado castillo y sus pulos castillos en el aire, nada más. Los cazatesoros. La versión del cazatesoros indica que el hombre solicitó hablar con el jardinero y luego con una cocinera con el argumento de que eran sus conocidos, pero ambos lo negaron. Ante la negativa, el sujeto exigió ingresar al rancho porque quería desenterrar un baúl escondido en el castillo del señor Fox. Ahí está, señores. Un baúl escondido en el castillo del señorón Fox. ¿Cómo la ven, amigos? Ahora los piratas ya llegaron a Guanajuato. Yo me pregunto si habrán llegado en barco o en el Titanic. Sería cuestión de preguntarle a Vicente Fox que cómo llegaron los cazatesoros y llegaron en una lancha, en una chalupa. O en el Titanic. Porque la verdad, Vicente Fox está pesado para las mentirotas. Tiene una imaginación, algo que yo admiro de él, es que tiene una imaginación bien, bien pesada. Dijeron que tras enseñar una pistola que llevaba en la cintura, el hombre exigió al jardinero que se tirara al suelo, momento en el que la cocinera se desmayó y el sujeto se retiró caminando del lugar y se unió a otras dos personas que le acompañaban. Y los tres se fueron a pie. La boda. Más tarde, los escoltas armados intentaron ingresar al rancho de Vicente Fox. Ese es otra historia. Primero llegaron, déjenme estudiar bien esto, porque ya Vicente Fox ya nos hizo bolas con tanta mentira. Primero llegaron los cazatesoros y luego, al poco tiempo después, llegaron los escoltas armados que ingresaron al rancho de Vicente Fox. Amigos, no caigamos en estas mentiras de este patrañas Vicente Fox. Ya, pues ya son, ahora ya no son dos incidentes, ahora ya son tres, tres. El comando armado, los cazatesoros, los guardias de seguridad de la boda. No, pues, ¿cómo le llueve a Vicente Fox? Tras este incidente, el guanajuatense no ha ofrecido una explicación sobre lo ocurrido, pero ya obtuvo que el presidente López Obrador ordenara el despliegue de ocho soldados para resguardarlo a él y a su familia. Así es, amigos, así es, ya no ha dado más explicaciones, pues Vicente Fox, pero ya obtuvo lo que quiso. Sus ocho elementitos del ejército, resguardando él, su casa y sus propiedades. Sigue teniendo privilegios de una u otra forma, porque eso nos va a costar a nosotros los mexicanos cinco millones de pesos al año. No más para Vicente Fox, sin contar lo de el otro expresidente este, temporochito, guayno, el borrachales, borrachito, ¿cómo se llama? Sí, Felipe Calderón, señores. Pues amigos, yo los dejo, suscríbete al canal, acuérdate que estás informando aquí con el viejo loco, nos miramos en el siguiente video y voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que te suscribas a mi canal alternativo, se llama Lobo Alfa, ahí también te vamos a estar informando con noticias de última hora actualizadas y relevante información. Te dejo, suscríbete y nos miramos en el siguiente video. Hasta luego.